Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video por ustedes. Buenas noches, ganó Chivas 2-1 en el Clásico Tapatío contra Atlas. Fue muy bonito, emocionante, pero a la vez controversial, porque hubo dos expulsiones en el partido. La verdad no fue el mejor juego para el árbitro, Jorge Isaac Rojas. Este sí, y pues bueno, una de las expulsiones fue Alexis Vega. Ahí lo pueden ver en la pantalla de expulsión. Y pues bueno, Alexis aquí habló de la expulsión, lo que pasó en la jugada. Aquí les va el video. Lo pateó, primero pateó, después tocó al jugador, pero estaba muy cerquita de mí. Entonces era muy difícil sacar el pie. Por ahí no le digo al árbitro, revísala, le pego, pero pues nunca fue con la intención. Si no, la jugada después la revisa y obviamente en la tele se ve en cámara lenta que le pego. Los rojos en cierto le pego, pero nunca fue con la intención de la semana. José está diciendo que nunca fue con intención, que se adelantó un poco, que por la inercia, que básicamente terminó pegándole aquí al jugador del Atlas. Pues bueno amigos, este sí, interesante lo que dijo aquí Alexis Vega. Déjenme saber qué piensan sobre lo que dijo Alexis Vega sobre su expulsión. Déjenme saber lo que piensan sobre la expulsión. ¿Fue roja? ¿No fue roja? ¿Qué piensan? Déjenme saber en los comentarios. Y pues bueno amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por el video, se les agradece bastante. Si les gustó, denle maíz de arriba. Suscríbanse a mi canal para más contenido de Chivas. Y toda Liga Mekis, muchas gracias. Hasta la próxima.